Claro. Yo venía a mi hija para la dulce de Semina Verá. Ya el griego estaba allá. Miren, miren la vista. Cuando el griego estaba allá, ella venía un paro. Como un puerto y como un millón de árboles. Y se había callado. De frente, no sé. ¿Y cómo están de salud ellos? No sé. ¿Usted iba para allá? ¿Eh? ¿Usted iba para allá? Para allá. Y ellos venían para allá. ¿Cuántos muchachos heridos hay? Dos. Me dicen que son hermanos. No, ustedes son de Palma y de Villalita. Son de ellos. Son de ellos. ¿Pero un greda o un greda? Un greda, un greda. ¿Y dónde está el greda? Está allí donde hay que trabajar porque hay una compañía. Ok. Gracias. Ellos andan en una coma, ¿eh? ¿Cómo llegaron para casar? ¿Venían rápido, por lo que vemos? Venían rápido, claro. Así sucedió el domingo allá. En un punto se dejaron la sal y ahí. Se le va a la comida a la comida. Se le va a la comida. Se le va a la comida. Se le va a la comida. Quindi se le va a la comida.